El grupo está contento, está motivado, hay mucho, mucho ánimo por lo logrado que es estar en una final, ¿no? Como le digo yo a ellos, todos quisieran estar en la final, solamente los llegan. Nosotros somos los privilegiados, dale gracias a Dios por eso y ahora a pelearla, ¿no? Con mucha fe, con mucho orden, con mucha concentración, trata de buscar los primeros 90 minutos acá en Puerto Arras que sabemos que van a ser difíciles, buscar el resultado que queremos para con nuestra gente en nuestra casa poder dar el paso que estamos necesitando. Nos ha tocado jugar series muy complicadas, nos tocó sacar a Zamora, que era uno de los equipos que después de la llegada de Alí tuvo un crecimiento importante, que era finalista de la Copa de Venezuela, entonces no era fácil. Luego nos tocó eliminar al campeón, uno de los mejores equipos trabajados, con jugadores espectaculares, con un cuerpo técnico muy bueno y pudimos sacar que era bastante difícil. Y ahora tenemos que enfrentar otro compromiso con uno de los mejores equipos del país. Digo mejor equipo del país porque son los que están llegando en las dos finales. Llegaron a la final de la Copa de Venezuela, llegaron a la final del campeonato y creo que lo armaron para eso, con grandes jugadores, con un gran cuerpo técnico que de verdad que, vuelvo y repito, no me canso de decirlo, felicitar a Tolizano y a su cuerpo técnico, a todos los mineros por la obtención de la Copa de Venezuela, pero que ahora nosotros tenemos la ilusión de ser campeones. De verdad que apostamos a eso desde que llegamos acá y vamos a seguir soñando hasta el final. Necesitamos llevarnos la eliminatoria viva para Barquisimeto, vuelvo y repito, para que con nuestra gente podamos dar ese paso a ser campeón. Un minero motivado, un minero que viene de ser campeón, un minero que va a querer en su casa lograr un resultado importante. Por supuesto, nosotros vamos a tener que cuidar los detalles, pero trataremos de ir a hacerle gol también. Necesitamos hacer goles acá, que este gol siempre es importante por lo que podamos hacer en nuestra casa y ellos saben de que este equipo en casa es muy complicado, que este equipo en casa se ha hecho fuerte y me imagino que con su gente tratarán de sacar un buen resultado. Han venido haciendo un muy buen campeonato tanto en Copa como en Closura. Es un equipo que trata de manejar la presión en la pérdida de la pelota, un equipo que monta su lateral y que le gusta hacer muy vertical y ataca muy rápido, con jugadores muy rápidos, pero que también de alguna manera da ventaja en la parte de atrás por lo alegre de cuidar los detalles cuando estemos atacando y tenemos que quedar bien parados en la pérdida de la pelota nuestra donde ellos se hacen fuertes. Entonces trataremos de cuidar los detalles, de estar bien ordenados los 90 minutos, de poder atacarlo con orden, de poder utilizar las herramientas que nosotros hemos tenido, que es un equipo que está haciendo muchos goles y un equipo que le están convirtiendo poco. Entonces desde ahí tenemos que nosotros partir el partido de mañana desde la concentración, desde el orden, con paciencia y tranquilidad, buscar el partido que nosotros hacemos. Las finales no se juegan ahora, las finales creo que se ganan y a eso venimos nosotros con mucha fe y con mucha ilusión, respetando al rival, pero nosotros estamos apostando a hacer un gran campeonato y terminar de esa manera creo que coronaría el buen semestre que tenemos.